muchachas ya ando aquí quitando todo de este primer cuarto de aquí de la entrada de la casa porque pues ya primeramente dios vamos a estar poniendo el piso este fin de semana entonces aquí andamos mi niño me anda ayudando y pues mi niña ya me anda ayudando con mi bebé y aquí andamos metiendo todo ahorita lo estoy metiendo todo para mi closet lo que más se pueda y por lo demás va a estar en mi cuarto para dejar aquí todo esto limpio y mi esposo va a empezar a quitar la carpeta y pues esperemos en dios que todo quede bien y que todo quede bien listo bien bonito como nos gustó nos gusta si ahorita voy a llevar todo eso para allá y pues ahorita les voy a mostrar ya cuando esté todo solo y acá miren acá ya llevo esta caja aquí la llevo ya apuchando por allá para el cuarto y este aquí la voy a llevar aquí hasta ya está mi closet ya se me cayó una caja tengo aquí todavía decoraciones de la fiesta de mi bebé y pues son varias cosas que tengo aquí en esta caja entonces tengo que darle duro a mover todo para cuando llegue mi esposo ya empiece a quitar ahí la carpeta de ahí y a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy y pues ya acá para el comedor y la sala son puros muebles grandes no es nada chiquito que pueda mover yo verdad así que pues para eso me tengo que esperar hasta que esté aquí mi esposo para que así los dos podamos ayudar nos hay no acaben la caja no no cabe la caja aquí entonces la voy a tener que dejar acá acá afuera esta es la máquina donde venía las cosas que pego las camisetas y todo eso no sé dónde ponerla ahorita entonces entonces ahorita y la voy a dejar y voy a seguir trayendo lo demás miren les voy a mostrar acá el closet ya puse la otra mesa aquí allá abajo tengo la caja de todo la mercancía que tengo de sudaderas y pues aquí está miren en el closet para que pueda poner todo lo demás que me falta muchachas ahorita le estoy poniendo de este que es para tapar todos los agujeritos miren de cuando he colgado cuadros o así entonces voy a estar poniéndole de esto para taparlo porque primeramente dios le quiero estar dando una pintada y nomás le metes poquito adentro y se seca muchachas ya sí quedó el cuarto este solo solamente me falta quitar ese cuadro de allá de la pared porque no lo alcanzaba y pues ya así quedó miren mi esposo ahorita que venga se va a llevar esta máquina para allá para el cuarto porque está bien pesada y pues esta mesa no estoy segura si la vamos a seguir utilizando o lo vamos a tirar y esto también no sé todavía este otro ya le quité todas las tablas de en medio pero de atrás está atornillado entonces también tengo que esperar a mi esposo para que lo quite y también por acá de este lado ya quedó todo vacío ya también como también está atornillado a la pared tengo que esperarme a que sea removido ay disculpe mi bebé miren también le quite todos los los tapaderas a los enchufes y a los de la luz porque le quiero dar otra pintadita miren porque está bien manchado por todas partes de negro y pues de manchas que hemos hecho en los diez años que ya hemos estado aquí creo ya van a ser diez años entonces pues sí y pues sí muchachos ya está quedando más mejor aquí vacío ya faltan más poquitas cosas que mover y pues ya al rato ya no va a haber carpeta y ya va a estar colocado el piso y va a estar pintado todavía no estoy al 100% segura si lo voy a dejar del mismo color o lo voy a cambiar pero pues a ver vamos a a ver qué pasa pues ahorita ya me voy a poner a cortar toda la fruta toda la fruta para para mañana a la venta de mañana ahorita ya tengo la salsa verde y la roja para el chicharrón entonces ya nada más me falta la fruta y pues sí ahorita vamos a empezar a hacer eso acá anda mi bebé mírenla y pues sí muchachas ya este nos veremos mañana primeramente dios hasta aquí creo que ya no voy a estarles grabando nada más ya nada más voy a hacer lo de la fruta y pues voy a estar acomodando unas otras cosas aquí y bueno antes de que se me olvide déjenme mostrarles acá cómo quedó mi cuarto y el closet porque ya está lleno de cosas miren miren aquí en la entrada puse todos estos cajones y pues el tripié y la luz y todo eso acá de este otro lado puse la silla con cosas el otro escritorio pequeño la la copiadora y pues la máquina que con la que hago los diseños y los cortes y ya quedó aquí lleno de cosas miren nada más acá de este otro lado dejé la caja esta porque no me la puede pasar por aquí por la puerta está llena entonces aquí la puse acá dejé los zapatos los canajoncitos de los zapatos de mis niños y pues acá en el closet está llenísimo miren aspirado está lleno de cosas que pues que aquí se van a quedar hasta que hasta que acabemos de hacer el piso allá y pues ya acabando de hacer el piso allá vamos a tener que sacar todo lo de mi cuarto y lo del closet porque también queremos ponerlo aquí en el cuarto en el closet y en el baño entonces va a ser bastante trabajo pero pues primeramente dios este que nos dé fuerzas verdad y que nos ayude a acabar este proyecto que tenemos y pues sí muchachas nos vemos mañana aquí viene el hondipo a mirar diferentes este pinturas para la pared para la casa a ver cuál me animo a comprar bueno nada más me voy a llevar muestras ahorita para enseñárselas a mi esposo ya después vamos a venir a ver cuál cuál es la que vamos a estar comprando primeramente dios miren aquí tienen todas sus colecciones y pues este voy a estar agarrando también unos libros de aquí miren para mirar cuál es el que me gusta más o menos para ver ella en la casa los rollos para pintar y aquí está el este el coq para tapar las rendijas para pintar las orillas miren miren aquí estoy mirando estas barritas que son para que quite el este alrededor la maderita que tiene abajo entonces me voy a estar llevando una de estas y me voy a estar llevando una navajita de estas porque estuve mirando en el internet que son las que se ocupan para quitarlo con cuidado que no se vaya a romper pues ya las llevo aquí miren hola muchachos muy buenas tardes aquí ando en el cuarto que estuve desocupando ayer le ando quitando el este los baseboards que tienen estos que tiene aquí en la parte de abajo se los estoy quitando ya le quité de este lado y el de aquel lado ahora yo le voy a estar acabando de quitar este otro que tiene aquí porque pues los vamos a quitar para que quede bien el piso hasta acá pegado con con la otra parte de abajo y no esté no esté tapado con esto para que así quede bien y pues ahorita estoy haciendo eso y los baseboards pues los vamos a tratar de salvar todos que no se quebren para volverlos a poner los vamos a estar limpiando y los vamos a estar volviendo a pintar porque miren están sucios y están pues ya necesitan una pintadita entonces vamos a estar haciendo eso este se me quebró un poquito pero lo voy a estar aguardando esta parte para ponerle este caulking y pues que ya lo vuelva vamos a pegar así miren y ya no se va a mirar que cuando lo acabe de pintar y que lo vuelva a pegar pues ya no se va a mirar que se quebró entonces si estoy usando la barrita que les mostré que compré en el home depot para quitarlos y una navaja que por ahí ya se me quedó pero es la que estoy utilizando miren es de 9 enches de 9 pulgadas de 24.1 centímetro y pues si es la que me está ayudando y aquí estoy acabando con este cuarto que nada más eran estas tres tablas la de aquel lado esta de en medio y esta de este lado ahorita voy a tratar de hacer a la parte de ella miren allá tengo mi bebé y anda mi niño y también pero ya estuve acabando con este cuarto porque pues mi esposo ya llega muy tarde de trabajar y pues no no este no hay tiempo para que lo haga entonces ahorita este lo estoy haciendo yo y pues ahorita que quité también este despegué el cajón este negro que tenía aquí miren acá solamente lo corte con la navaja y pues que se destroza todo el cajón muchachos miren hay que dar la mitad de las partes y pues este fue lo único que puede salvar pero aquí le caben a dos tablas más entonces va a ser un cajón de tres en lugar de seis como estaba así que pues vamos a vamos a seguir aquí haciendo esto ay papi ten cuidado ya dejas ahí ya vete para allá ahorita voy a ver si puedo hacer esa parte de allí miren esta esquinita de allí y esta de aquí que esa es toda esa de ahí toda esa parte de ahí pero pues vamos a ver qué es lo que alcanzo a hacer ahorita porque ya voy a ir a bañar a mi bebé jessica jessica hello y está inquieta que no quiere estar ahí así que creo que aquí le voy a dejar y mañana continúo ahorita la voy a bañar la voy a bañar para que a ver si se queda dormidita y continuar miren solamente le hago con esta navajita le hago un poquito aquí el cajón que tiene aquí miren ya con la barrita esta le presiono para que se meta ahí miren si se batalla poquito para meterlo pero ya metiéndolo solamente le estoy dando así despacito para que se vaya más para abajo y le jalo así luego lo sigo metiendo un poquito más para adelante y ya salió miren muchachos ya salió solamente le jalo miren ahí van a tener clavos pero pues esos ya se los vamos a estar quitando quiete papi no te voy a pegar en la cara miren ya salió y pues ahí todavía quedaron todavía quedaron clavos miren pero pues esto se los vamos a sacar con unas pinzas y pues ya en lugar de que la carpeta así ya ven cómo quedó aquí la carpeta porque estaba él estaba la madrita aquí va a quedar el piso hasta el ras y la madrita va a quedar un poquito más para arriba para que no quede nada suelto acá abajo aquí vinimos a comer con mi mamá y mi hermano que nos invitó a comer una sopa de pho y nosotros estamos esperando para recoger mis niños temprano a jaciel porque le salieron ronchas y me llamaron que lo fuera a recoger temprano y pues a mi niña porque si vamos a venir a comer para acá y para no estar a la carrera pues este ya fui de una vez por ella también jessica nuestro plato miren está bien sabroso ya lo probé tiene nervio tiene carnita de res tiene también pancita miren y pues las noodles y ya le puse los vegetales de acá miren hierbabuena y limoncito y los estos los no sé cómo se llaman estos miren y acá están ya también mis niños comiendo mirenlos jimena muy buenas tardes muchachas ya después de que estuvimos allí comiendo en el restaurante ya no les grabé nada pasé a la academia a comprarle unos nuevos tachones a mi hija porque los que traen ayer que le tocó la práctica ya le apretaban y también pasé a comprar todo lo que es para la venta de la próxima semana y pues miren acá ya lo tengo miren aquí tengo ya todas las piñas y las sandías que estaban en especial entonces me fue muy muy bien ya nos vamos a la práctica ya estamos aquí acabándonos de arreglar y pues aquí miren las botellas de agua para mí para mi hija y mi hijo trae la de él acá miren y mi niña ahorita ya se va a poner sus zapatos estos son los que le compré en la academia me gustaron son blancos pero no importa están bonitos a ver mami púntalos y pues le digo que ya se los ponga para que ella empiece a break the men a que ya le empiecen a a quedar a bien en sus pies que ya no se le vayan a hacer algún ampollo o algo el día del juego que su primer juego muchachas que su primer juego va a estar siendo para el 18 de septiembre va a ser el primer juego de los dos entonces a ver cómo me va esperamos en dios que no sea la misma hora para que pueda estar en los dos juegos si ahorita nos vemos allá en el parque ya que ya vamos un poquito atrasaditos y todavía tengo que pasar por mi mamá porque mi mamá no se pierde las prácticas ni los juegos dice que le gusta mucho ir a verlos jugar y pues a distraerse también un rato verdad así que ahorita nos vamos allá ya muchachas llegamos aquí al parque muchachas a la práctica miren los zapatos que bonito se le miran a mi niña miren me encantaron como se miran esos zapatos y pues a mi hijo todavía le quedan los del año pasado así que él trae los mismos pero ya viene listo dice que él quiere batear ahora le va a tocar batear a él ahí en las estas queiches entonces lo que vamos a hacer ahorita y mi niña le va a tocar allá en el fiel número 2 miren acá llevo mi bebé y también acaba mi mamá en el fiel número 2 I love you. God bless you. Pay attention. Come on, you're next. Wait, this is the bench and that one is the bench? Good job, Hacien. That one is the bench. You ready, Ricardo? She's talking to you. No. No. No, you're not. Here, baby. Move the bench, Hacien. There it is on your feet, give it. Good job, Hacien. Oh, wow. Victor, come here. Go, Ricky. Go, Ricky. Good job, Hacien. Oh, wow. Victor, come here. Go, Ricky. Good job, Hacien.